¿Qué tal papus y mamos? Luces, cámaras, acción. Hola papus y mamos, shalom, comenzamos. El video de ayer que se iba a estrenar para el sábado me lo eliminó en YouTube. Lo mismo sucedió con el de GTA San Andreas Loquendo, La Balacera. Pero para que sea testigo YouTube, voy a hacer videos que le agraden, porque tal vez este de repetición. Pero no se preocupen, intentaré resubirlo y apelaré ese video y otros para que lo vuelvan a resubir. Lástima que el no borre, pero subiré otro video de GTA San Andreas con Loquendo próximamente. Eso sí se los aseguro. Y aparte, este video es algo muy polémico, algo muy inusual casi para el cristianismo. Y si bien han descubierto los más célebres rabinos judíos, que la iglesia verdaderamente cristiana que Cristo fundó es la iglesia católica, y hasta pastores protestantes lo han descubierto, los errores en la sola escritura, y si estos payasos de Jacob de filosofía judía y Yohanan de Punto Breslet siguen en su aferración de que el Nuevo Testamento tiene errores, cuando los que están en el error son ellos, se les respeta sus babosadas. Pero bueno, pero bueno, por eso es que este usuario llamado Ministerio Espíritu Santo y Fuego los odia a todos los judíos. La mayoría, los que no creen en Jesús, porque hasta promueve el video de los judíos mesiánicos. Pero bueno, esto no es el tema. Estarán activados los comentarios, por supuesto. Pero el tema de hoy es diferente. Se llama, por esta razón los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Y pondremos algunos extractos. El por qué no creen en Jesús como el Mesías. Y al final del video, el padre Pedro Núñez nos dará su opinión. Pero bueno, adelante con los videos. Esto es, ¿por qué los judíos hasta la vez siguen en espera de su Mashiach? ¿Por qué los judíos? E incluso ya quedó al descubierto que esto de el Yanuka, Shlomo y Udaberi es un fraude. Y pondremos un extracto donde él se defiende. Otro de los judíos que me decían fallidos fue Barcojba, que fue asesinado en manos del emperador romano Adriano, incluyendo Rabia Kiva. Que aunque no creía en Jesús, rezaba muchas oraciones por los difuntos. Pero bueno, empecemos con el clip. Pero antes, pondremos el extracto de este, donde el rap Shlomo y Udaberi se defiende de las falsas acusaciones hechas por los mazones. Gracias por ver el video. El El ¿Cuál es el peón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? الكarse en sus y anda menas szer. El rost, el rost, él va a ver el fomento, dice que si es un rostoso, él va a ir a otra vez, y le va a dejar para él y le va a dejar para él, y le va a dejar para él todo lo que es como lo que él había leThisador. ¡Bien aquí! Aquí va a llevar a arrafe. En la fe arrafe, él va a la respuesta, y le va a llevar a她, y le va a llevar a la respuesta, y le va a llevar a otro. Es el hílok. La rejeblura, la fe la herida. Ellos sabe qué nos estamos viendo, y nos vemos. Y nos vemos aussi. Muchas gracias a sus eventos. y en la escena, y el 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 Bueno, tal vez esta sea una información verdadera dentro del judaísmo tal vez una información falsa pero de esto de que el Yanuk Shlomo Yudaberri no sé yo tal vez esté delirando pero vamos a poner antes de ponerle la opinión del Rabi Simatop Nigri Simatop Nigri y Jonathan Galet porque no creen en Jesús como el Mesías y ya saben que también fue un sabio de la Torah y antes vamos a poner las payasadas de Punto Brest de cómo se excusa y el muy sonso, menso nos tacha de politeístas son tres personas distintas en un solo Dios no tres dioses y todavía se excusa en defender lo indefendible la sinagoga de Satanás los acusa pero el Padre celestial no la iglesia la acusación la sinagoga de Satanás una acusación bastante semita que se encuentra en el libro de Apocalipsis odio pero el Eterno está trayendo un revivamiento a todo el mundo tú a ver cualquier iglesia tienen banderitas de Israel tienen mantos de oración etcétera etcétera la sinagoga de Satanás pero no están copiando hoy en el movimiento de Hebreas que muchos de sus líderes de su gente se disfrazan de judíos pero cuando uno lee sacaría 8 dice que las naciones se van a agarrar del cítelo del manto de oración del judío no dice que los judíos se van a agarrar de la iglesia sino que los las naciones van a agarrarse el manto del judío y es una oferta con tiempo limitado aborto y idolatría ese es el camino la verdad y la vida la acusación la sinagoga de Satanás una acusación bastante antisemita que se encuentra en el libro de Apocalipsis odio pero el eterno está trayendo un revivamiento a todo el mundo vea tú a ver cualquier iglesia tienen banderitas de Israel tienen mantos de oración etcétera etcétera la sinagoga de Satanás pero lo están copiando hoy en día existe el movimiento de raíces hebreas que muchos líderes de su gente se disfrazan de judíos pero cuando uno lee sacaría 8 dice que las naciones se van a agarrar del cítelo del manto de oración del judío no dice que los judíos se van a agarrar de la iglesia que las naciones van a agarrarse el manto del judío y es una oferta con tiempo limitado aborto y la tria ese es el camino la verdad y la vida coltú la acusación la acusación la sinagoga de Satanás una acusación bastante antisemita que se encuentra en el libro de Apocalipsis odio pero el eterno está trayendo un revivamiento a todo el mundo vea tú a ver cualquier iglesia tienen banderitas de Israel tienen mantos de oración etcétera etcétera la sinagoga de Satanás pero no están copiando hoy en día existe el movimiento raíces hebreas que muchos de sus líderes de sus entes se disfrazan de los judíos pero cuando uno lee sacaría 8 dice que las naciones se van a agarrar del cinto el manto de oración del judío no dice que los judíos se van a agarrar del iglesia sino que las naciones van a agarrarse el manto del judío y es una oferta con tiempo limitado aborto y la tria ese es el camino la verdad y la vida la acusación la sinagoga de Satanás una acusación bastante antisemita que se encuentra en el libro de Apocalipsis odio pero el eterno está trayendo un revivamiento a todo el mundo vea tú a ver cualquier iglesia tienen banderitas de Israel tienen mantos de oración etcétera etcétera la sinagoga de Satanás pero lo están copiando hoy en día existe el movimiento raíces hebreas que muchos de sus líderes de su gente se disfraza de judíos pero cuando uno lee sacaría 8 dice que las naciones se van a agarrar del cinto del judío del manto de oración del judío no dice que los judíos se van a agarrar de la iglesia sino que las naciones van a agarrarse el manto del judío y es una oferta con tiempo de Estado aborto y idolatría ese es el camino la verdad y la vida corto ¿eres tú monoteísta o politeísta mucha gente se molesta cuando les recuerdo que son politeístas porque se creen monoteístas pero en verdad creen en tres dioses en vez de uno solo el eterno salva corto te tengo una buena noticia una mala noticia si tú crees que el eterno es uno decís amén si tú eres politeísta tenés que corregir que Dios es uno ya lo entiendes ¿no? mala noticia corto politeísta te tengo una pregunta ¿por qué tú odias al uno? 16.45 verso 23 que toda rodilla va a doblar si toda lengua va a confesar al uno ¿cuál es la razón de tu odio? ¿tú preferís la doctrina que es la biblia hebrea? una pregunta para los politeístas un dios que fue creado que fue engendrado es tan efectivo como el dios de Israel que no tiene comienzo o fin en verdad solo el eterno salva aparte no hay otro cultur mentiras mentiras o verdad los politeístas constantemente se quieren robar la gloria de Dios dice Zacarías 14 verso 9 que el eterno va a ser reconocido como el uno en el reino mesiánico está escrito ¿eres tú monoteísta o politeísta? mucha gente se molesta cuando les recuerdo que son politeístas porque se creen monoteístas pero en verdad creen en tres dioses en vez de uno solo el eterno salva cultur te tengo una buena noticia una mala noticia si tú crees que el eterno es uno decís amén si tú eres politeísta tenés que corregir que Dios es uno ya lo entiendes ¿no? mala noticia cultur politeísta te tengo una pregunta ¿por qué tú odias al uno? 16 45 verso 23 que toda rodilla va a doblar si toda lengua va a confesar al uno ¿cuál es la razón de tu odio? ¿tú preferís la doctrina que es la Biblia hebrea? una pregunta para los politeístas un Dios que fue creado que fue engendrado es tan efectivo como el Dios de Israel que no tiene comienzo o fin en verdad solo el eterno salva aparte no hay otro cultur mentiras o verdad los politeístas constantemente se quieren robar la gloria de Dios dice Zacarías 14 verso 9 que el eterno va a ser reconocido como el uno en el reino mesiánico está escrito la acusación la sinagoga de Zacarías una acusación bastante semita que encuentra en el libro de Apocalipsis odio pero el eterno está trayendo un revivamiento a todo el mundo tú a ver cualquier iglesia tienen banderitas de Israel tienen mantos de oración etcétera etcétera del manto de oración del judío no dice que los judíos se van a arreglar de la iglesia sino que las naciones van a arreglar el manto del judío y es una oferta con tiempo limitado aborto y idolatría ese es el camino la verdad y la vida cultur la acusación la sinagoga de Satanás una acusación bastante antisemita que se encuentra en el libro de Apocalipsis odio pero el eterno está trayendo un revivamiento a todo el mundo vea tú a ver cualquier iglesia tienen banderitas de Israel tienen mantos de oración etcétera etcétera la sinagoga de Satanás pero lo están copiando hoy en día existe el movimiento de raíces hebreas que muchos líderes de su gente se disfrazan de judíos pero cuando uno lee sacaría 8 dice que las naciones se van a arreglar del siti del manto de oración del judío no dice que los judíos se van a arreglar de la iglesia que las naciones van a arreglar es el manto del judío y es una oferta con tiempo limitado aborto y triatría ese es el camino la verdad y la vida coltud la acusación la sinagoga de Satanás una acusación bastante antisemita que se encuentra en el libro de Apocalipsis odio pero el eterno está trayendo un revivamiento a todo el mundo vea tú a ver cualquier iglesia tienen banderitas de Israel tienen mantos de oración etcétera etcétera la sinagoga de Satanás pero no están copiando hoy en día existe el movimiento raíces hebreas que muchos de sus líderes de su gente se disfrazan de judíos pero cuando uno lee sacaría 8 dice que las naciones se van a arreglar del siti del manto de oración de judío no dice que los judíos se van a arreglar del iglesia sino que los las naciones van a arreglar del manto del judío y es una oferta con tiempo limitado aborto ese es el camino la verdad y la vida cultu la acusación la sinagoga de Satanás una acusación bastante antisemita que se encuentra en el libro de Apocalipsis odio pero el eterno está trayendo un revivimiento a todo el mundo tú a ver cualquier iglesia tienen banderitas de Israel tienen mantos de oración etcétera etcétera la sinagoga de Satanás pero no están copiando hoy en día existe el movimiento raíces hebreas que muchos de sus líderes de su gente se disfrazan de judíos pero cuando uno lee sacaría 8 dice que las naciones se van a agarrar del sitzí del judío del manto de oración del judío no dice que los judíos se van a agarrar de la iglesia sino que las naciones van a agarrarse el manto del judío y es una oferta con tiempo de Estado aborto y idolatría ese es el camino la verdad y la vida cultu un poco menos ¿qué digo poco menos? bastante menos ¿qué digo bastante menos? totalmente menos ¡totalmente menos! y también vamos a reproducir bueno antes de que los rabinos porque también el sacerdote cristiano Pedro Núñez dará su opinión que Jesús sí es el Mesías aunque el rabí Yohanan digo Jonathan Galef diga que no este extracto cogí de uno de los videos del hermano Sebastigo Salvador Esquivel de Guerreros de la Fe un saludo hasta Argentina y por cierto así están las cosas vamos a ver como este otro payaso de Jacob de filosofía judía generaliza y mete a todos los fariseos que según Jesús llamó a todos los fariseos hipócritas lo cual es un error ¿por qué es un error? porque hubo fariseos que sí creyeron en Jesús como el Mesías tales como Jairo que odiaba a Jesús que porque se le murió su hija va el Mashiach y la resucita le dijo levántate despierta en realidad no está dormida Gamaliel el sabio fariseo todo indica que él terminó creyendo en Jesús otro fariseo todo indica que también Simón el leproso Simón el fariseo también terminó creyendo en Jesús y hasta el escritor fariseo judío Flavio Josefo terminó por creer en Jesús estos cuatro fariseos son ejemplos de que Jacob habló a lo puro menso y mientras que en uno de sus videos del punto Bresler dijo que supuestamente los fariseos le decían a Jesús nosotros somos hijos de Dios pero Jesús le respondió ustedes tienen por padre al demonio lo mismo pasa con los protestontos estos que se creen cristianos pero que al mundo hasta los reconoce como anticristos Juan 8 44 a estos vividores los deja al descubierto y ahora también vamos a reproducir las payasadas de este Jacob ya dimos cuatro ejemplos de fariseos que creyeron en Jesús y hubo más aunque todavía no sé sus nombres hasta saduceos creyeron en Jesús y esemios por eso es que llamar hipócritas a todos los fariseos simplemente por ser seres humanos me parece una forma muy por eso es que llamar hipócritas a todos los fariseos simplemente por por eso es que llamar hipócritas a todos los fariseos simplemente por ser seres humanos me parece una forma muy infantil de los evangelios para tratar de justificarse eso me recuerda a las personas que en vez de tratar de ser mejores tienen que echarle barro a los demás porque solo así pueden sobresalir por medio de ponerle títulos a otras personas como decirles hipócritas y cosas así además a mí me parece que es más hipócrita ponerse a decir cosas como a cualquiera que te abofeteen la mejilla derecha vuelvele también la otra mejilla ponerse a predicar y predicar pero a la hora de la verdad no poner en práctica lo que se enseña como cuando en Juan 18-23 uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada ahí él no volvió la otra mejilla sino que se puso a alegarle al alguacil reclamarle ¿por qué me golpeas? etcétera o sea eso es predicar mucho y aplicar poco eso tiene más tinta de hipocresía por eso no le veo sentido ponerse a atacar a todo un colectivo solo por pertenecer a la escuela de los fariseos un poco menso ¿qué digo poco menso? bastante menso ¿qué digo bastante menso? ¡totalmente menso! ¡no se ve! como vamos a finalizar con esos tres videos que voy a poner a continuación próximamente subiremos el testimonio de un judío que se convirtió al cristianismo y leyó los libros de los padres de la iglesia y se dio cuenta que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica eso en el canal del rabino tu vida server pero eso será en otra ocasión y vamos a poner antes de reproducir el video las payasadas del tal César Mantecada César Mantecada donde hasta los mismos judíos reconocen que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica y que no había creyentes de la sola escritura ni en el antiguo ni en el nuevo testamento una biblia sin tradición es estéril y ya quedó comprobado y salón a todos ¿cuántos evangelios hay? hay yo que sé didaje yo que sé todos estos libros ¿cuál de estos variados grupos que tú estás de acuerdo que variados grupos fue el que eligió el nuevo testamento? ¿o acaso fue un consenso? ¿o acaso si me hago entender? sí, sí yo sé a lo que te estás refiriendo pero te estoy explicando en realidad las escrituras y hemos llegado a un convenio los cristianos evangélicos tenemos una sola fe no confundas el catolicismo con los cristianos evangélicos que tenemos una fe totalmente distinta los católicos no son cristianos no los consideramos cristianos en el católicos los católicos primordialmente eran la rama principal del cristianismo no no sí mira mira ya te expliqué Yaco ya te expliqué que el catolicismo no es no puedes considerar una sola fe eso es una terrible ignorancia de muchos católicos y es acá donde te contradices solo porque si tú dices quién escogió el canon cómo se formó el canon es lo que tú estás diciendo y tú dices no, hubo un consenso pero el consenso hubo también un católicismo involucrado nos guste o no no se puede ignorar etcétera entonces ¿cómo hacemos acá? estoy diciendo que no son cristianos pero es que son quienes primordialmente difunden el canon entonces si me entiendes como la cantidad de contradicciones que hay acá no porque así lo empujó el canon cristiano y la teología cristiana que primordialmente en la época en que esto se empujó los que reinaban era el catolicismo teológicamente los protestantes no eran quienes definieron cristiano y la teología cristiana que primordialmente en la época en que esto se empujó los que reinaban era el catolicismo teológicamente los protestantes no eran quienes definieron estas cosas porque eran algo menor es que ni siquiera habían protestantes yo de que estoy hablando bueno las preguntas que más me hacen últimamente es si ha llegado el mesías si es verdad vieron videos hablan de esto es igual que preguntarme si mi vecino es el presidente de los Estados Unidos la respuesta es no porque no cumple con las condiciones necesarias para ser el presidente de los Estados Unidos no tiene la autoridad para ser el presidente lo mismo con respecto al mesías hay condiciones exactas de lo que tiene que cumplir para ser mesías y por lo tanto ningún individuo de dos mil años ni últimamente ha cumplido esas condiciones por lo tanto si quieren saber si alguien es el mesías hay que checar que por lo menos cumpla con dos condiciones que son reúnear todo el pueblo de Israel en la tierra de Israel y reconstruir el sagrado templo luego vamos a poder considerar y checar las demás condiciones para ver si es el verdadero mesías hasta entonces seguimos esperando una de las preguntas que más me hacen últimamente es una de las preguntas que más me hacen últimamente es si ha llegado el mesías si es verdad cumple la condición si es verdad vieron video una de las preguntas que más me hacen últimamente es si ha llegado el mesías una de las preguntas que más me hacen últimamente es si ha llegado el mesías si es verdad dieron videos hablan de eso es igual que preguntarme si mi vecino es el presidente de los estados unidos la respuesta es no porque no cumple con las condiciones necesarias para ser el presidente de los estados unidos no tiene la autoridad de ser el presidente lo mismo con respecto al mesías hay condiciones exactas de lo que tiene que cumplir para ser mesías y por lo tanto ningún individuo no hace dos mil años ni últimamente ha cumplido con esas condiciones por lo tanto si quieren saber si alguien es el mesías hay que chequear que por lo menos cumpla con dos condiciones que son reunir a todo pueblo de Israel en la tierra de Israel y reconstruir el sagrado templo luego vamos a poder considerar y chequear las demás condiciones para ver si es el verdadero mesías hasta entonces seguimos esperando primero que todo lo que los judíos dicen es que Jesucristo no concuerda con la teología judía no concuerda con la teología judía en tres casos en particular además de muchos otros pero en tres casos en particular primero el profeta Ezequiel dice que el mesías va a construir el tercer templo el mesías es decir el esperado de los tiempos que sabemos que es Jesús pero que los judíos no aceptan como tal va a construir el tercer templo y sin embargo en Jesús se cumple la profecía Jesús dice en el evangelio según San Juan en el capítulo 2 evangelio según San Juan capítulo 2 vamos a ver si estoy aquí bien con lo que estoy diciendo Jesús lo dice Jesús lo dice versículo 19 destruyan este templo está hablando de su propio cuerpo y en tres días lo reedificaré y su templo fue destruido su cuerpo fue destruido y en tres días él lo reedificó sí ese es el tercer templo el mismo cuerpo de Jesús destruido porque al fin y al cabo que es el templo donde se ofrece sacrificios a Dios por la expiación de nuestros pecados Jesús se convierte en la víctima Jesús se convierte en el sacerdote que ofrece la víctima ¿cuál es la víctima? él mismo y Jesús se convierte en el altar él es por lo tanto el templo de Dios fue destruido es decir fue muerto crucificado pero él por ser Dios se da vida a sí mismo y resucita el otro lo que dicen los judíos también es que Jesús pues no trajo la paz y los judíos creen en las profecías del antiguo testamento que el Mesías va a traer paz al mundo entero y Jesús la trajo la trajo en el evangelio según San Marcos en el capítulo 1 dice la palabra de Dios que Jesús después de su bautismo va al desierto y en el desierto convive con los animales salvajes benditos a Dios pues ese es un ejemplo de que Jesús entra en armonía con toda la creación y no solamente con toda la creación pero reconcilia a la creación con Dios porque dice la palabra de Dios que no solamente vivía entre los animales salvajes pero también los ángeles le servían y finalmente pues Jesús es sí el Mesías porque Jesús va a congregar a todo el pueblo de Dios en la ciudad santa de Jerusalén y con la ciudad santa de Jerusalén los judíos no entienden esto pero es la iglesia católica la nueva Jerusalén va a ser el pueblo de Dios unido a través del bautismo en Cristo Jesús Romanos capítulo 6 y todos nosotros injertados en Cristo Jesús vamos a experimentar la vida nueva que en Cristo Jesús vamos a tener y que ya tenemos queridísimo amigo espero te encuentres en este video queridísimo amigo espero te encuentres muy bien en este video me atrevo a hablar de un tema muy muy polémico que realmente opinan los judíos de Jesús todo esto y más en este video empecemos cuando me preguntan cuando me ven con mi equipaje si creen en Jesús yo digo a ver que significa creen que existió seguro que existió y está comprobado y que fue un hombre judío también de hecho que también estudió la Torah pero hasta ahí en pocas palabras para no alargarnos en temas delicados y sensibles ya que vivimos en un mundo muy muy cristiano lo que les podría decir es que quizá Jesús fue el primer estudioso liberal desde la perspectiva judía con respeto a las demás culturas o hasta un poco reformista en la historia estudió fue judío pero cambiando algunas cosas lo que desde la perspectiva no podría ser posible de cambiar con elementos gosher y frases muchos lo siguieron años después se crea una religión respetamos en el judaísmo todas las culturas y creencias sin embargo sabemos que debe existir algo auténtico algo original que tiene como compromiso ser luz para las naciones más que un pueblo elegido como superior creemos que el judaísmo es responsable por todos los pueblos del mundo y esta es en muy muy resumido nuestra perspectiva espero los puden picar espero sus comentarios y no muchas críticas en los comentarios de este video suscriban a nuestro canal y aguarden muy pronto estertísimos videos y comentarios que estén muy bien gracias bueno papus y mamus esta será la primera parte y habrá una segunda parte del por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías hasta la vez en la siguiente parte reaccionaremos a una hermana judía argentina llamada mora silvana analizaremos el contexto de ese video y daremos respuesta respuesta a este holgazán que se hace llamar ministerio espíritu santo y fuego pero no es más que un hijo del infierno no es más que un fariseo hipócrita este gordinflón que de seguro Giovanni Hernández lo viralizó este tipo de seguro es un pastor y de seguro anduvo en Miami de este celebrando el triunfo primer triunfo del Inter Miami frente al New York City Football Club pero bueno esto fue todo y nos vemos hasta la próxima Papusimamos luces cámara acción se cuida bueno Papusimamos hasta aquí vamos a dejar este video de por qué los judíos hasta la vez no aceptan a Jesús como el Mesías y aunque sabemos que también Pablo de Tarso fue fariseo este payaso va a decir otra cosa como el hecho de que Pablo nunca persiguió a los cristianos lo cual es mentira inventada por él mismo o que Pablo nunca fue fariseo o que los judíos nunca persiguieron a Pablo que dice que lo persiguieron los cristianos y la opinión del rap Sinatop Nigri y del rap yo Natán Galef un no ágida y un conservador pero bueno nos vemos en la segunda Papusimamos y luces cámara acción se cuidan y shalom presentamos un video donde podemos ver la llegada del rap Yanuka Shlomo Yehuda a la tumba de Raquel esto ocurrió el 8 de noviembre del 2022 un video publicado en el canal del mismo Rabino y como vemos esa llegada el impacto que provoca en los fieles judíos vemos el alboroto vemos la multitud como se agolva tratando de tocarlo cuando este Rabino llega a la tumba de Raquel hay un reconocimiento por parte de toda la comunidad judía en este Rabino de una sabiduría sobrenatural y así y también algunos le adjudican milagros la gente viene acá para recibir su bendición realmente es impresionante es impresionante como es como un equivalente un papa judío es así vemos ahí como le besan la mano hay otro Rabino le besa la mano le reconoce lo reverencia le traen niños para que los bendiga es impresionante se ahora adjudican hechos milagrosos realmente está ávido el pueblo judío de de la venida del Mesías ¿no? están todos esperando y entonces cuando aparece algún Rabino con algunas ciertas características como lees de este joven que no debe pasar los 32 33 años los judíos tienen la esperanza ¿no? de que en cualquier momento sea revelado el Mesías ansiado esperado vemos como hacen oraciones delante de él oran con él rezan con él lo tocan lo bendicen la verdad llama la atención ¿no? llama la atención lo que está provocando les recuerdo es un video que se publicó en el canal del mismo Rabino Shlomo Yehuda pero que está dando vuelta al mundo y y se ha convertido viral por las características ¿no? por el ahí vemos ahí vemos los jugadores de seguridad como los reverencias lo mismo que tienen que guardar el orden no saben cómo hacer para tocarlo para besarlo realmente es impresionante lo que ocurrió el 8 de noviembre del año 2022 allí en Belén en la tumba de Raquel ¿no? la madre ¿sí? de Israel ahí se va ahí se va después de haber visitado la tumba de Raquel podemos ver realmente es para meditar ¿no? es para meditar los tiempos que estamos viviendo Shalom en la tumba de Raquel 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 sin la tumba de Raquel en la tumba de Raquel La ley Mujokek Mibendaglav La ley Mujokek Mibendaglav La redención de Israel es imposible. Muchos grandes sabios hablan acerca de esto, pero en particular Rabkuk lo menciona de una forma muy clara y muy específica. Es como la cabeza y el cuerpo. Es como el cerebro y el corazón. El cuerpo de Am Israel no puede existir si no tenemos ambas partes. Yosef, la característica de Yosef es más hacia el exterior. Yosef, Efraim y Menashe están relacionados con el brillo del pueblo de Israel hacia la parte exterior. Quizás Yehudá es más interno, más hacia adentro, más hacia el gobierno y el liderazgo para mantener una identidad hacia nosotros mismos. Yosef es, como en su historia, el que se viste con las ropas especiales, ketonet pasim, el que fue virrey de Egipto, el que pudo tener su identidad clara internamente y también logró brillar hacia afuera. Sin embargo, la división de Yehudá y de Yosef lo que causa es la perdición de los dos. Cuando Efraim y Menashe, liderados por Yerobán Ben Nebat, se separan, junto con todas las otras tribus, de la tribu de Biniamín y de Yehudá, lo que pasa es que la falta de la identidad de Yehudá causa una asimilación tremenda. En las tribus que se separaron de Yehudá y de Biniamín empieza a haber muchísima idolatría, empieza a perderse completamente la identidad. Y esta parte del brillo externo hace que, sin tener un anclaje a la identidad interna, se termine dispersando y perdiendo. Por eso, las primeras tribus que se perdieron fueron las tribus de Menashe y de Efraín, que son Yosef, que es esta parte de la identidad de Israel, hacia lo exterior. Ahora, sin este elemento, no podemos esperar al Mashiach. Nosotros esperamos al Mashiach en dos aspectos. El Mashiach, hijo de Yosef, y el Mashiach, hijo de David. Y aquí me voy a... Amén, hermanos. Amén. 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 La Iglesia de la Iglesia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.